Trabajando con objetos Nuevos objetos y copias Se puede añadir un nuevo objeto a la escena arrastrando y soltando un prefab desde los recursos hasta la ventana de escena o la ventana de jerarquía. Por ejemplo, en la ventana de proyecto voy a la carpeta prefab y selecciono el prefab can. Arrastrándolo y soltándolo con el ratón en la ventana de escena crea una nueva copia o instancia de la lata en la escena. Se puede mover o rotar con cualquier otro objeto. Se puede borrar cualquier objeto seleccionado dando la tecla suprimir, la que está sobre las teclas de cursor en el teclado extendido, tanto en la ventana de escena como en la de jerarquía. Como hemos visto, arrastrar y soltar prefab también funciona en la ventana de jerarquía. Se puede hacer una copia de un objeto seleccionándolo y pulsando control más D de duplicado. También puede hacerse en ambas ventanas. Cuidado, la copia queda en el mismo lugar que el original y tienes que moverla para separar la jerarquía del original. La copia o borrado de objetos puede hacerse también en la ventana de jerarquía con un menú emergente que aparece cuando se pulsa el botón derecho sobre un objeto. Borro todas las copias creadas de latas. En la ventana de jerarquía también se pueden cambiar los nombres, que me he olvidado de decirlo. Relaciones padre-hijo. Ese menú emergente también permite la creación de objetos. Si, por ejemplo, selecciono el objeto Start y pulso el botón derecho del ratón Eligiendo Create Empty, un nuevo objeto llamado GameObject aparece. El objeto se ha creado como hijo de Start. Los objetos Empty, vacíos, como este, solo tienen la red y el componente Transform. Se puede usar un Empty como una referencia en el espacio para agrupar. Si quisiéramos usar ese objeto vacío, por ejemplo, para agrupar las latas, Primero, le cambiamos su nombre, por ejemplo, a Cans. Ahora, seleccionamos todas las latas que están por aquí. Arrastrando y soltando uno más objetos sobre otro en la ventana de jerarquía, el último objeto se convierte en padre de todos los que he echado literalmente encima. Hagámoslo. Arrastrando las latas seleccionadas en la ventana de jerarquía hacia el objeto llamado Cans, el Empty Cans es ahora el padre de las latas anteriores. Otra cosa importante respecto a las relaciones padre-hijo es que si transformas un padre, todos sus hijos siguen la transformación, posición, rotación o escalado. Por ejemplo, seleccionamos el Empty llamado Cans, puede mover todas las latas a la vez. Todavía se puede mover cada hijo independientemente, que lo hará de forma relativa a su padre. Gracias.